... Habiendo encontrado culpable a Micaela Bastidas, el visitador José Antonio de Areche pronunció la cruel sentencia. Condeno a Micaela Bastidas a la pena ordinaria de muerte, con algunas calidades y circunstancias que causen terror y espanto al público, para que a vista del espectáculo se contengan los demás y sirva de ejemplo y escarmiento. Y la justicia que le mando a hacer es que sea sacada de este cuartel donde se haya presa, arrastrada con una soga de esparto al cuello, atados pies y manos, con voz de pregonero que publique su delito, siendo llevada en esta forma al lugar del suplicio, donde se haya un tabladillo en que por su sexo y consultando la decencia, se le sentará y ajustará el garrote, cortándole allí la lengua. Inmediatamente se le hará morir con el instrumento, lo que verificado se le colgará en la horca, sin que de allí se le quite hasta que se mante. Y luego será descuartizado su cuerpo, llevando su cabeza al cerro de Picchu, donde será fijada en una picota con una tarja que indique su delito, un brazo a Tungazuca, otro a Arequipa, una pierna a Carabaya y la otra a Langui, conduciendo lo restante del cuerpo al cerro de Picchu, donde será quemado, junto con el resto del cuerpo de su marido, en el bracero que estará allí. La sentencia a Micaela concluía con el mandato de extinguir su descendencia. Todas sus pertenencias serán arrasadas para escarmiento. Que igualmente sea demolida la casa que tiene en Tungazuca y todas las demás posesiones que tuviere, y que en adelante no haya de erigirse ni edificarse casa-habitación de ninguna persona, para perpetua infamia suya. Y que asimismo sea extinguida toda su descendencia hasta el cuarto grado. La cruel decisión de Mata de Linares y del visitador Areche en contra de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y los suyos, no fue bien vista ni en la propia corte española. Y va a levantar críticas, ¿no?, porque no se consulta a España para llevar adelante este juicio sumario de ejecuciones, ¿no? Y entonces va a quedar como un punto de exceso, digamos, ¿no?, que a la corona tampoco le interesaba que se difundiera demasiado este tipo de atrocidades, digamos. El 18 de mayo de 1781 se cumplió la cruel sentencia. Los Tupac Amaru fueron llevados a un patíbulo levantado en la plaza de Cusco. Los primeros sin morir fueron tres de los capitanes de la revolución, entre ellos el Sambo Oblitas, que había ejecutado al corregidor Arriaga. Luego les tocó el turno a Hipólito Tupac Amaru y a su tío, Francisco Tupac Amaru. Micaela Bastidas presenció con estoicismo la muerte de su hijo. Luego siguió la cacica de Acos, Tomasa Tito Dondemaita, y a las 11 de la mañana le tocó el turno a Micaela Bastidas. Con ella hubo un ensañamiento especial. Había quedado demostrada su activa participación en la causa insurgente, ordenando a las tropas, castigando a los que desobedecían a su esposo, y criticando duramente los abusos de las autoridades españolas. Puede imaginar a alguien un dolor tan grande de los padres presos viendo que lo maten a su hijo, y que en el público está el menor Fernando, mirando, obligado a mirar este espectáculo de terror. Micaela Bastidas no se dejó cortar la lengua, y por tener el cuello muy delgado, no se le pudo aplicar el garrote. Por eso, los verdugos tuvieron que enlazarle el cuello y tirar. Finalmente, fue ultimada a puntapiés en el vientre y en el pecho. Y una vez muerta, recién le cortaron la lengua. La ejecución de Micaela Bastidas tuvo como característica crear el terror. O sea, hacer de este juicio algo emblemático para que a ninguna mujer se le ocurra jamás volver a levantarse. Lo dicen ellos mismos, que sea de tal manera que sirva de ejemplo, donde todo hace ver que ella no merecía ser tratada como una mujer. Entonces, le aplican garrote, pero como el cuello de ella es tan delgado y no la pueden matar, la matan a patadas, a patadas, en el suelo. Tú no has muerto, Micaela Bastidas. No fuiste vencida por el cruel visitador Areche. No. Sigues de pie, tal vez soñando con un Perú glorioso, con dignidad y orgullo, con su antigua grandeza, dictando modos de vivir al hombre sin egoísmo y sin rencor. La ejecución final correspondió a su esposo, Tupac Amaru, su chepe, quien tuvo que soportar el dolor de ver morir de manera tan cruel a sus seres queridos. José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, también murió sin delatar a nadie. Imaginen por un segundo el sufrimiento de aquella mujer, viendo morir a su hijo mayor y sabiendo que muy cerca de allí está Fernando, el menor, que solamente tiene 12 años, viendo cómo maltratan, torturan y matan a su hermano y a su padre. En ningún momento Micaela Bastidas perdió la dignidad y afrontó la muerte con entereza. El visitador español José Antonio de Areche pidió que la ejecución de Micaela Bastidas fuese ejemplar, brutal, que cause terror, espanto, para que sirviera de escarmiento. Y así fue, sin duda. Mariano, el segundo hijo de José Gabriel y Micaela, fue capturado poco después y enviado desterrado a España, junto a su hermano menor, Fernando. El joven Mariano murió en el viaje, cuando su barco naufragó frente a las costas de Peniche, Portugal. Fernando no pudo resistir la pena y cayó en una profunda depresión que lo acompañó para siempre. Más tarde moriría de tuberculosis. El matrimonio de sus padres había durado 20 años y permanecieron juntos hasta el cabazo. Hipólito muere, Mariano y Fernandito son enviados al exilio, a España. En el caso de Mariano, tengo entendido que la embarcación en que iba se hunde y entonces él fallece. Y Fernandito va a llegar y va a ser internado en un monasterio, pero tenía una salud muy precaria, por lo visto no se le trata bien y entonces él va a fallecer también. Al final, el único pariente de Tupac Amaru que queda, digamos, vivo es Juan Bautista Tupac Amaru, que era un medio hermano de José Gabriel. De las consecuencias de la reunión de Tupac Amaru, por ejemplo, se prohibió hablar, enseñarle quechua, se prohibió bautizar a los niños con nombres indígenas, se prohibió leer los comentarios reales. Fue una represión muy feroz, porque tal fue el miedo de los españoles ante un movimiento que estremece toda América. A pesar de todo el sufrimiento, el sacrificio de los Tupac Amaru no fue en vano. Al poco tiempo, se creó la audiencia del Cusco. Se suprimieron los corregimientos y los repartos mercantiles a los indígenas. Las imágenes de Micaela Bastidas y de miles de mujeres andinas que lucharon contra la opresión colonial quedaron como ejemplos imperecederos, inmortales. Como dijo el poeta Alejandro Romualdo, este sacrificio nos puede servir para darnos el aliento que nos falta, para ayudar a levantarnos. Óyeme, ven a mí, Micaela Bastidas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Parece mentira que retornes miembro a miembro, rastro a rastro, hasta nosotros. Ahora, quiero tenerte en mis ojos, lo más cerca de mi alma. Micaela Bastidas, rama enterrada. Por todo esto, déjame ver ahora. Danos aliento, árdenos, enciéndeme estos versos. Yo ya no tengo palabras para tanta infamia. Micaela Bastidas, vuelve a nosotros. Ayúdanos a levantarnos. Alejandro Romualdo Conmueve recordar la brutal forma que en el año 1781 fue ejecutada la familia Tupac Amaru. El salvaje ensañamiento con los prisioneros rebeldes, ordenado por autoridades como el visitador Areche, por ejemplo, pone en evidencia la decadencia de un régimen que 40 años más tarde caería. En la rebelión de 1780 perdieron la vida cerca de 100.000 personas, causando una crisis demográfica en el sur andino. Micaela Bastidas representa a las miles de mujeres que lucharon por la justicia, sacrificándose por la libertad. Las mujeres hemos sido, somos y seremos también protagonistas de nuestra historia. Micaela Bastidas, vuelve a nosotros. Micaela Bastidas, vuelve a nosotros.